Fue la más reciente intervención educativa de este proyecto Sin Fueguero a propósito de celebrarse el pasado 15 de octubre el Día Mundial de la Higiene de Manos. En la Sala de Hematología del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, intercambiaron con familiares, pacientes y trabajadores acerca de la importante práctica que previene a nuestro cuerpo de adquirir varias enfermedades. El quehacer participativo de sus miembros les ha llevado a diferentes espacios comunitarios con el fin de promover la correcta manera de higienizar las manos. Durante la etapa de la pandemia desarrollaron un intenso trabajo para contribuir con la difícil etapa sanitaria que vivió el territorio. Con el eslogan Manos Limpias Salvan Vidas, los integrantes de este proyecto Sin Fueguero continúan su labor educativa y de promoción para la salud que iniciaron hace cuatro años en la Universidad de las Ciencias Médicas, la primera acreditada en Cuba, la segunda en Latinoamérica y tercera en el Orbe. Con el eslogan Manos Limpias Salvan Vidas, los integrantes de este proyecto Sin Fueguero continúan su labor educativa y de promoción para la salud que iniciaron hace cuatro años en la Universidad de las Ciencias Médicas, la primera acreditada en Cuba, la segunda en Latinoamérica y tercera en el Orbe, que ostenta el distintivo Manos Seguras, asignado por el Observatorio de la Seguridad del Paciente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en España. Mayelin del Sol, Notisur.